Estoy muy contenta de tener este espacio exclusivo para la lactancia materna en nuestra universidad porque definitivamente nos permite a todas las madres trabajadoras poder incorporarnos a nuestras actividades luego de nuestro periodo de maternidad y poder continuar con esta labor tan linda de alimentar a nuestros hijos desde la lactancia. Así es que le agradezco a la universidad que haya pensado en este espacio para las madres trabajadoras y que podamos hacer uso de él sabiendo que tenemos pues ese apoyo de la institución y que podemos contar con este recurso en el momento en que lo necesitemos.